Casa 79 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, tiene entrada y salida al garaje, es una casa del 2000, del 2005, 1700 pies cuadrados, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua. Esta es la parte de atrás con la nave, es una casa muy nueva, este es el cuarto social o la sala comedor, esta es la entrada, la cocina con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina, hay que la cocina con todos los gabinetes, esta es la parte de atrás, la sala, esta es la parte de la cocina, aquí vemos la pieza principal, un piso de baldosa, esta es una especie de oficina, este es el baño principal, de la pieza principal, esta es la pieza principal, este es el otro baño, tres cuartos, dos baños, esta es la otra pieza, aquí vemos la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-7017, por esta casa están pidiendo 80 mil dólares, muchas gracias. Por esta casa están pidiendo 95 mil dólares, 1550 pies cuadrados, construida en el 2005, con tres cuartos, dos baños, garaje doble, un cuarto de acre, piso baldosa, con sus clóser, muy bonita, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, esta es la pieza principal, este es el segundo, el baño principal, de la pieza principal, tenemos la bañadera, esta es la regadera, estos son los baños, baño de la pieza principal, esta es la parte de atrás, con la nai, con un cuarto de acre y mil pies cuadrados, tengo que construir una piscina, la parte de atrás, esta es la parte de frente de la casa, está completamente cerrada, después de la piscina, estos son los jardines de la parte del frente, tiene una entrada en la casa antes de entrar a la puerta principal, sala, comedor, cocina, alcoba, muy bonita, muy espectacular, noventa y cinco mil dólares, piso de madera y piso baldosa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, muchas gracias. Esta casa vale ochenta y nueve mil dólares, casi dos mil pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, está completamente cerrada, tiene piso baldosa, la cocina, esta casa la fue construida en el 2005, es una casa muy nueva con toda la tecnología, tiene los electrodomésticos, tiene una nai cerrada, de piso baldosa, las piezas son en carpeta o en alfombra, este es el baño principal que tiene vista hacia afuera, estos son los clósetes y la pieza principal, este es el baño auxiliar, esta es la parte de atrás de la casa, está la nai, está el cuarto de acre que tiene la casa, está el garaje con control remoto, eléctrico, control de la ley, parte de frente de la casa, la parte del lado de la casa, aquí podemos ver la sala, comedor, cocina, tiene un techo alto, toda esta casa es donde hay techo alto, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa es los ochenta y nueve mil dólares, desde 2005, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete, estamos para servirle, para ayudarle, para lo que usted necesita, vendemos las casas más baratas en Saboy de la Florida, muchas gracias. Esta casa sale de ochenta y tres quinientos, tiene tres cuartos, dos baños, esta casa casi mil setecientos y cincuenta pies cuadrados, fuera de tres cuartos, tiene dos baños, dos cuartos adicionales a la entrada, que hacen casi como cinco cuartos, esta casa hay que tener unos arreglitos, este eran dos cuartos de la entrada, tiene dos cuartos de entrada, esta es la cocina, la cocina, esta es la cocina mirando la parte de atrás, esta es otra pieza, esta es otra pieza principal, tiene carpeta, este es el cuarto principal, este es el baño auxiliar, es el baño principal con sus dos joyacuzas, esta es la parte de atrás, la parte de la nai, aquí es una nai gigantesca, aquí vemos la casa originalmente, que tiene una piscina inflable, una nai grandísima, esta casa están pidiendo, ochenta y nueve mil dólares, ochenta y siete mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, muchas gracias, casa de dos niveles, con tres cuartos, tres baños, esta es la parte de atrás de la casa, este es el aire acondicionado, y la planta de tratamiento del agua, esta es la cocina, con todo lo electrodoméstico, microondas, estufa, lavado de platos, horno microondas, aquí vemos todo lo electrodoméstico, de la cocina, aquí vemos la sala, esta es la otra parte de la sala, esta es una pieza, aquí vemos la subida al segundo piso, toda la casa tiene, la parte de abajo tiene baldosa, la parte de arriba tiene carpeta, esto viene para un computador, las escalas de subida, la otra pieza, la otra pieza, la pieza principal, el baño de la pieza principal, el otro baño, las escaleras, tiene tres baños, tiene dos baños y medio, tiene tres baños, este es el otro baño, este es la londie, el garaje, esta es la pieza, toda la pieza, Sergio Jaramillo, llamar, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete, las caras más baratas de la Florida, muchas gracias.